Buenas noches. Hace apenas ocho meses, en febrero de este año, la Corte de Apelación de Puerto Príncipe decidió restituir los cargos de crímenes de lesa humanidad contra Jean-Claude Duvalier y ordenó una nueva investigación sobre estos. Cuando este sábado la muerte le sorprendió con un paro cardíaco, Duvalier tenía esa cuenta pendiente con la justicia de su país, acusado de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por él y ejecutadas por los cuerpos militares y paramilitares montados desde los tiempos de su tirano padre para controlar mediante el terror. Entidades internacionales activistas de derechos humanos calculan que hasta 30.000 haitianos fueron asesinados, muchos de ellos ejecutados bajo el régimen de los dos Duvalier. Un estudio de transparencia internacional del 2003 asegura que Jean-Claude Duvalier sacó durante su régimen entre 300 y 800 millones de dólares provenientes del Estado y de actividades ilícitas, una cifra que llega a doler solo de pensar en la profunda miseria de Haití. Con todo ese dinero huyó hacia Francia en 1986 luego de una revuelta que lo sacó del poder. Hace tres años regresó a Haití y de inmediato víctimas sobrevivientes a su régimen y familiares de desaparecidos y asesinados le llevaron a tribunales donde se han escuchado no solo testimonios de la brutalidad de la dictadura sino que se han depositado documentos muy bien sustentados para demostrar los abusos y la persecución política. El actual presidente haitiano Michel Martelly ha ignorado toda esa evidencia y ha dado unas declaraciones lamentables este sábado después de conocer el deceso de Duvalier. Según Martelly, que se declaró muy triste por la partida de Duvalier, las heridas y diferencias deben ser dejadas atrás en nombre de la unidad. Las críticas han llovido contra el presidente haitiano. Le han dicho oportunista por tratar de hacerse el simpático con seguidores de Duvalier a cambio de apoyo político, pero sobre todo le han criticado por mostrarse como un hombre sin ética al pedir que se olvide el robo y el crimen. Después de las irresponsables declaraciones de Martelly, es importante que el juicio siga para que concluya poniendo en su lugar las cosas. Usar el poder para robar, coartar la libertad y torturar y matar opositores es delito. La justicia debe decirle al pueblo haitiano y al mundo que lo que hicieron los Duvalier es castigado y no debe repetirse jamás. Tal y como ha dicho la Federación Internacional de Derechos Humanos en un comunicado, Duvalier escapó a la condena, pero no a la justicia ni al olvido. Y aunque ya esté muerto, el pueblo haitiano necesita ese mensaje de justicia. Y Martelly también. Buenas noches.